y y qué pasó gente estamos aquí un nuevo vídeo para el canal gente de hoy les traigo un vídeo muy diferente a todos los demás cracks el día de hoy el vídeo se trata de qué tanto sabe rubius sobre minecraft o minecraft como quieren llamarle cortaba en el vídeo estaremos viendo cómo se le hacen una serie de preguntas al rubius y él estará respondiendo pues lo que él sabe que es y vamos a ver si acierta o no ya ustedes le pueden dar una calificación en los comentarios de qué tanto sabe el rubius sobre minecraft del 1 al 10 cracks espero les gusta el vídeo no olviden dejar su like suscribirse y activar la campana para más vídeos y directos continuamos busca la trivia de minecraft de xpress trivia en youtube por cada cierto te doy una sub ojo vale trivia de minecraft cuánto sabes de minecraft test prueba vale vale no en el chat vale no no voy a leer el chat no voy a leer el chat lo cierro boom por cada una que acierte nos regalan una sub así que ir abriendo la boca veamos eres fan de minecraft vamos a ver si puedes contestar esta trivia correctamente estás listo comenzamos además de las vacas que otro animal tira cuero cuando se muere ostias además de las vacas que otro animal tira cuero cuando se muere fuck a ver qué animales hay vacas cerdos gallinas llamas cabras ha metido ahora por si se las ha metido ya o iban a estar en el siguiente parche lobos también pero los lobos no dan cuero los cerdos tampoco sé que los cerdos no sueltan cuero porque yo tenía ochocientos mil cerdos en mi primera serie de minecraft tú te vas a venir conmigo mil cerdos en mi primera serie de minecraft tú te vas a venir conmigo juan carlos cuarto el resto sois libres espero que seáis felices en esta isla siento mucho haberos hecho lo que os he hecho y tuve que ir a por vacas para conseguir cuero así que supongo que será la llama aspeta vale ok tío ok 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 caballo 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 me sirve me sirve qué líquido puedes beber de un cubo o balde a ver agua leche lava qué líquido puedes beber de un cubo y de un balde pues leche el agua no se puede ver ve leche dos subs eh acumula acumula irene que pasa si un rayo cae encima de un cerdo lo sé se convierte en un cerdo zombie tres sus que ingredientes tiene tres sus que ingredientes extiende la duración de los efectos de una poción qué ingrediente extiende la duración de los efectos de una poción ni puta idea ni puta idea si dice ingrediente es porque es azúcar 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 chavales azúcar let's go en mi puta vida qué criatura mob no es hostil o peligrosa para un jugador a menos que estén en la la araña la araña venga espabila espabila ve una araña cuatro subs a cuántos minutos en la realidad equivale un día de juego en minecraft veinte minutos veinte cuarenta me parece exagerado veinte 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 lo tengo claro veinte minutos lo tengo claro porque a los 10 días de noche así que cuál de estos materiales no se puede usar para hacer una armadura diamantes cuero madera madera y ciclap el russi madera y ciclap el russi pero en minecraft no se madera cuantas sub llevamos ya seis no seis seis sub cojo los pigmen son pacíficos a menos que vean fuego pigmen pigmen se refiere a piglins los pigmen son pacíficos a menos que vean fuego les des de comer los ataques pigmen que cojones son pigmen si tiene que ser piglins no chas tiene que ser piglins no no quiero ver la respuesta pero ah ah se refiere a ah vale vale se refiere a los a los del nether no a los normales a los que no son de oro los ataques osea si los atacas van todos a por ti como vamos como si le hubieses pegado a su padre un padre y pues bueno cracks eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero les ha gustado no olviden dejar su like suscribirse y activar la campanita de notificaciones para más vídeos y directos recuerden que yo soy su amigo armando gamer los quiero mucho y los quiero ver triunfando nos vemos hasta la próxima chau 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 chau